Hola a todos, mi nombre es Estefanía Gutiérrez, señorita Bolívar, tengo 24 años y soy ingeniera de diseño de producto. Al igual que durante toda mi vida quiero seguir trabajando por mi país durante este nuevo camino que la vida me puso. Bueno, Estefanía, ¿cómo ha sido ya este proceso en la recta final del concurso? Recta final y a la vez inicio es el momento en el que conocemos a todas nuestras compañeras. Es un momento muy emocionante poder por fin verlas cara a cara y establecer nuevas amistades. Bueno, ¿y cuál vio así como fuerte competidora? Bueno, hemos estado juntas aproximadamente cuatro horas, todas estamos, digamos, sacando todas nuestras expectativas, estamos mostrando lo mejor y yo creo que aquí no hay candidata más, o sea, todas las veo muy bien. ¿Qué aspiras a encontrar en Cartagena allá en el marco del concurso? Bueno, como sabemos todos, en Cartagena se empieza a subir el ánimo, empieza a elevarse todo y supongo que la competencia se vuelve bastante reñida, pero lo más importante es disfrutar y aprender de todo este proceso. Un saludo a todos los seguidores de Entrenotas y Más, los invito a que sigan este proceso, a que sigan mi proceso durante todo este tiempo que nos queda por delante. Muchísimas gracias, un beso.